Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Gracias a un gran gol de Eduardo Aguirre, el equipo de Eduardo Fentanés pudo rescatar aunque sea un punto de ese duelo y no sumar una nueva derrota en fila. Ahora van de visitantes una vez más con la intención de volver a sumar para sus aspiraciones en la tabla y estar algo más arriba que uno de los últimos puestos de repechaje. Toluca se enfrentará a Santos en el partido correspondiente a la fecha 4 de la apertura 2022 de la Liga MX. El encuentro será el próximo sábado 23 de julio, el cual podrás disfrutar en vivo por tu DN a las 17 horas del Centro de México en el Estadio Nemesio 10. El conjunto de los Diablos Rojos ha tenido un buen inicio de temporada en donde consiguió dos victorias consecutivas y apenas una derrota frente al América en la jornada 3. Por su parte, Santos tuvo su única victoria en la primera jornada, suma un empate y una derrota por lo que llevan únicamente 4 puntos. La última vez que se enfrentaron en la Liga MX, Toluca derrotó por 3 a 1 a los de la Laguna y fue en partido de la J2 del pasado clausura 2022. En los últimos 5 enfrentamientos, el equipo de los Diablos Rojos ganó un partido, mientras que Santos lo hizo dos veces y solo registraron un empate.